¡Suscríbete al canal! 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 a nombre de nuestro líder fundador Javier Mendoza de Grupo Tenos, ya que esta petición se solicitó de esta comunidad para que nos llegue estos pequeños detalles para los niños de este lado de JIR, ya que año con año se hace diferente evento con los pequeños, entonces pues esta vez nuestro líder fundador Javier Mendoza no nos pudo acompañar esta pero la verdad pues este pequeño detalle es nuestro líder Javier Mendoza que seguimos trabajando con la comunidad.